A Jesucristo el Rey, honor y gloria, al que resucitó y pronto volverá. ¡A Jesucristo el Rey! Honor y gloria, a Jesucristo el Rey, honor y gloria, al que resucitó y pronto volverá. Al que resucitó y pronto volverá. A Jesucristo el Rey Todos bendecir al Señor Todos bendecir al Señor Todos bendecir al Señor Levantando mis manos, alzando mi voz, alabo su nombre por siempre Tú eres mi Rey, eres mi Señor Tú eres mi Salvador Tú eres mi Rey, eres mi Señor Jesús Yo te alamaré Amén A Jesucristo el Rey, eres mi Señor Todos bendecir al Señor Amén 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 Mira cuan bueno y delicioso es Oh, mira cuan bueno y delicioso es Oh, mirad cuan bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Mirad cuan bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Habitar los hermanos juntos Habitar los hermanos juntos Mirad cuan bueno y delicioso es Oh, mirad cuan bueno y delicioso es Oh, mirad cuan bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Mirad cuan bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos 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 Cristo Eres Rey Hermoso sin igual Eres tu Señor Yo te adoraré Siempre En tu presencia Quiero estar Señor Junto a ti Y cuando Esté En problemas Y cuando Esté En dolor Acordaré Que siempre Estás conmigo Levantaré Mi voz Para decirte Que Cristo Eres Eres Bello Hermoso sin igual Eres tu Señor Yo te adoraré Adoraré Siempre En tu presencia Quiero estar Señor Junto a ti Y cuando Esté En problemas Y cuando Esté En dolor Me acordaré Me acordaré Que siempre Estás Conmigo Levantaré Levantaré Mi voz Para decirte Que Cristo Eres Bello Hermoso sin igual Eres tu Señor Yo te adoraré Adoraré Siempre En tu presencia Quiero estar Señor Junto a ti En tu presencia Quiero estar Señor Junto a ti D D J